Louis Vuitton es uno de esos títulos que, como Apple y muchos otros, es un valor claramente alcista en términos de medio y de largo plazo. Y además, en el caso que nos ocupa, en el corto también. De hecho, ha marcado recientemente nuevos máximos históricos y lo que tenemos es un impecable canal alcista desde los mínimos de marzo de 2020. Desde entonces la cotización ha subido por encima del 100% y aunque en el corto plazo lo tenemos en zona de nadie, es decir, lejos de la base del canal y de la parte alta del mismo, que es la zona de resistencia, lo que está claro es que la tendencia no puede ser más alcista. Los mínimos y máximos crecientes se suceden y todo hace pensar que al final termine buscando la parte alta del canal, que en este momento pasa por el entorno de los 660 euros. Es una resistencia dinámica, lo que quiere decir que con el paso del tiempo irá subiendo.